Antes de nada agradecerle a todos por la bienvenida y está de más decirle a todos que estoy muy contento, se hizo muy largo esto, para mí fue un año porque después de aquel torneo estaba la posibilidad de que yo siguiera, ahora lastimosamente no se dio, pero hoy estoy contento, estoy acá en donde más quería estar, así que solo queda trabajar y poner de mi parte para tratar de ganar una oportunidad, para tratar de ganar una oportunidad, para tratar de ganar una oportunidad, tener minutos y con respecto al contrato, ayer firmé un contrato por cuatro años con el club que me compra el 50% del paso, cuando volvió a resurgir esto de volver prácticamente cambió todo de vuelta, hoy te puedo decir que estoy muy contento, hace tiempo esperaba esto, gracias a Dios, hoy ya estoy acá, ya pude entrenar, muy agradecido con los compañeros, con el cuerpo técnico, con ustedes también que me dieron una muy buena bienvenida. Para mí va a ser un lindo semestre, tanto como para mis compañeros porque va a ser un semestre cargado, tenemos un gran objetivo ahora que es la Copa Libertadores, como tengo entendido hasta ahora no se llegó a pasar de fase, así que esto va a ser un gran reto para nosotros, queremos quedar todos en la historia del club y para hacer historia creo que tenemos que tratar de llegar lo más lejos posible. Mi idea siempre fue quedarme acá lastimosamente, no se dio hora. Cuando hubiera o no Copa Libertadores, siempre tuve en mente, siempre mi primera opción fue volver a Mendoza, uno porque anterior en el anterior viví aquí un año y todos me trataron muy bien, así que como lo digo y lo vuelvo a repetir, siempre Rodoy Cruz fue la primera opción. Gracias por ver el video.